¿Has tenido o tienes una relación tóxica con alguien? ¿Incluso con tu propia familia, tus progenitores, hijos o bueno, amigos, amistades en el trabajo? Bueno, pues quédate aquí porque te voy a decir si es posible o no sanar una relación tóxica. Hola a todos, mi nombre es Isabel López, bienvenidos a mi canal, pienso, luego creo mi realidad, ya sabéis. Y bueno, pues os invito también a que leáis la descripción sobre mi curso online, etc. Muy bien, ¿es posible sanar una relación tóxica? Aquí la respuesta es sí, no o quizá, ¿no? ¿Te imaginas? Bueno, pero antes de nada te voy a decir que se entiende por una relación tóxica. Bueno, ya lo digo desde mi punto de vista y desde, digamos, la perspectiva aquí de mi canal, pues entendiendo que todo es energía en el campo cuántico, al nivel que quieras, tanto físico, mental, emocional, todo es energía y nos regimos por unas leyes del universo. Entonces, una relación tóxica es aquella en la que no existe un equilibrio, digamos, basado en positivo, ¿no? En el sentido de ganar-ganar, como se dice win-win en inglés, sino que una parte gana a costa de la otra perdiendo o incluso los dos pierden, por lo cual eso hace que esa relación a nivel energético, pues, pierda esa energía. Por eso hay una sensación de pérdida de energía, de malestar emocional a todos los niveles, que incluso, de hecho, puede afectarnos a nivel físico. Eso está muy claro. Por ejemplo, dolor de estómago, estrés, pues eso viene de una, muchas veces, una relación tóxica, lo cual se diferencia mucho de una crisis momentánea o altibajos de una relación, vamos a decir, no tóxica, ¿no? Entonces, relación tóxica es aquella que está basada en el chantaje emocional, en la manipulación, donde, vamos a decirlo así, hay un desequilibrio, un desbalance energético, emocional, porque a mí me gusta entender que todo es energía, de hecho es así, somos infoenergía y la energía ni se cría ni se destruye, como dijo Einstein y como dijo Tesla, para entender el universo del que formamos parte, tenemos que entenderlo desde conceptos de energía, frecuencia y vibración. Muy bien, entonces, entendiendo que todo es energía, en las relaciones interpersonales, pues hay esta correlación entre diferentes campos energéticos, unidades energéticas, en las que a veces, pues esa energía, pues en vez de hacer crecer al otro o juntamente, pues si no, digamos que hace como que es a costa de, ¿no? A costa del otro, o sea, tú ganas energía, a costa del otro o viceversa, ¿no? O incluso es destructiva para las dos partes. Bueno, pues a nivel energético se trata de eso, no hay ese balance, digamos, equilibrio positivo, sino que de, más bien, destructivo, negativo, y entonces, entendiendo eso, vamos a ir al tema, si realmente es posible sanar una relación tóxica. Muchas veces las relaciones tóxicas provienen de patrones emocionales, mentales, aprendidos, sobre todo a nivel subconsciente, de los cuales no eres consciente, porque, o muy poco, incluso si lo sabes, como funcionan por el piloto automático, funcionan, eso, de forma automática. Incluso a veces, cuando conscientemente lo sabemos, no sabemos, no somos capaces de pararlo a nivel consciente, ¿no? Entonces, hay unos patrones emocionales que nos bloquean, ¿vale? Y eso hace que se repitan, porque normalmente esas relaciones tóxicas forman parte, digamos, de nuestros patrones, ¿no? Entonces, el primer, el primer punto para saber si es posible sanar una relación tóxica es... Apunta, ¿eh? Yo os aconsejo siempre que apuntéis. Primero es que sanéis la relación con vosotros mismos, exactamente, porque es ahí donde empieza todo, ¿no? O sea, el mundo externo es un reflejo, es, digamos, la pantalla, digamos, donde se refleja nuestro mundo interior, ¿no? Entonces, si hay algo que primero tenemos que sanar, sobre todo cuando se repite, eso es, digamos, que es una clave fundamental, pues es entender que lo primero realmente hay algo que sanar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque si no, no asumimos nuestra responsabilidad y es, al ego le es mucho más fácil acusar al otro y juzgar al otro. Pero cuando hacemos un trabajo de introspección y sanamos la relación con nosotros mismos, existe entonces una verdadera posibilidad de sanar cualquier relación tóxica, ¿no? Yendo a la causa. También dicho de otra manera, pues observando o haciéndonos conscientes de nuestros patrones inconscientes que hace que, digamos, caigamos en ese tipo de relación. En resumidas cuentas, ¿de qué se trata? Bueno, pues, ¿en qué medida hago lo que hago y estoy metida en una relación o no desde una posición, desde un espacio de carencia, un espacio de necesidad, de necesititis, por decirlo así? Entonces, si tú estás en una relación de necesidad, en vez de una relación de, digamos, donde todo fluye, sin esa necesititis, pues entonces es ahí donde realmente existe esa carencia que hay que ver de dónde viene, que siempre al final, vamos a decirlo así, proviene de algún tipo de miedo aprendido. Y esto es un trabajo de introspección. Muy bien, eso es quizá el primer trabajo, con nosotros mismos. El segundo, y ya, digamos, habiendo hecho este trabajo de introspección, de sanación personal, de desarrollo personal, es cuando entramos ya, pues, a lo que es la comunicación. Si realmente, desde, digamos, dos personas, desde dos puntos energéticos, entidades energéticas, dos personas, que están en una posición definida de igualdad, desde ahí, y de sinceridad, y, bueno, de claridad, ¿no? Entonces, habiendo desde esos, desde este punto, ¿no?, de igualdad, de equilibrio, hablando claro, exponiendo lo que uno busca, digamos, llegando a un tipo, a algún tipo de comprensión y acuerdo, pues, sí es posible, sí es posible, pero primero hay que hacer el trabajo, primero hay que hacer el trabajo de introspección, llegar a esos patrones de carencia, que hace que caigamos en ese tipo de relaciones, y segundo, pues ya, desde ese, desde ese, desde ese posicionamiento, ya es cuando podemos realmente hablar y tener un diálogo, diálogo sincero y verdadero con la otra parte, ¿no?, y llegar a un acuerdo, pero eso siempre y cuando desde, desde que se haga desde el corazón, de ahí veis el enorme potencial que es actuar desde el corazón. Y, bueno, y ya el tercer punto, pues es, a veces, ya es el punto de inflexión, es el punto de inflexión, o es decir, bueno, pues, ¿y qué es inflexión? Pues es cuando decimos, bueno, donde se transciende esa energía, donde realmente, de esa relación, donde decimos, bueno, seguimos o no, es posible o no es posible. En cualquier caso, la relación tóxica, os digo ya, la única manera realmente de sanarla es transcenderla, cambiarla, eliminarla, por ejemplo, y de alguna manera transcenderla, que puede ser en un final, pues puede quedar en una amistad, en otro tipo de relación, o en, hasta incluso contacto cero, lo que sea, lo que venga al caso, o incluso puede haber una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, pero hay que hacer los pasos. Bueno, pues nada, espero que, que habéis tomado nota, que es importante esto, porque las relaciones interpersonales es la mejor manera de desarrollarnos, y de ver nuestro espejo, y a partir de ahí, pues, crecer y evolucionar. Bueno, pues nada, si os ha gustado, un like, nos vemos, y, bueno, pues os dejo la información aquí abajo, y, bueno, compartirlo, os agradecería eso muchísimo. Hasta luego, chao.